La Cumbia Esta rica cumbia, yo sé que la goza Bailando con ganas, la revoltosa Bailen porque sé que gozan esta cumbia pimientosa Mujeres, con la revoltosa La baila la negra rosa y mi cumbia revoltosa, compadre Con la revoltosa Rosa, como se rebata de una manera espantosa Manito, con la revoltosa Con el verme rocegosa, esta cumbia sabrosa y la niña pacha Con la revoltosa Que baila, 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 baila la negra rosa Manito, con la revoltosa Música Me sumo a la cumbia, con pollo y tambor La rosa se baila, con el termirón Esta rica cumbia, yo sé que la goza Bailando con ganas, la revoltosa Bailen porque sé que gozan esta cumbia pimientosa Mujeres, con la revoltosa Baila la negra rosa y mi cumbia revoltosa, compadre Con la revoltosa Rosa, como se rebata de una manera espantosa Manito, con la revoltosa Con el verme rocegosa, esta cumbia sabrosa y la niña pacha Con la revoltosa Que baila, 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 baila la negra rosa Manito, con la revoltosa Con la revoltosa Música